Con su capacidad intelectual, que no conozco, con su voluntad, que doy por sentado, con su buena fe, que también debería dar por sentado porque no puedo sospechar de lo que no conozco, precisamente de un fiscal que se estaba haciendo cargo de esta causa de larga duración que nos ocupa a los argentinos desde va a ser en junio 21 años. La muerte de ese fiscal, como la muerte de aquel colaborador de la Torre, de Lisandro de la Torre, en los años 30, nos marca para siempre, va a ser el acontecimiento de nuestras vidas, de los que estamos presentes acá seguramente, y es posible que sea el acontecimiento de la vida de gente mucho más joven que nosotros. Va a ser sin duda ese acontecimiento. El gran interrogante, el que yo pude percibir en la primera marcha, la marcha del día, del descubrimiento del fiscal muerto, el gran interrogante es si alguna vez sabremos algo. Porque no pensemos que la gente todo el día está ocupada de la AMIA en los últimos 21 años, pero la muerte del fiscal lo que hizo es unir un crimen irrevento con otro crimen que se anunciaba como imposible de resolver. Ya la gente que se abrazaba en la plaza veía ese crimen o esa muerte o ese suicidio o lo que fue, desconozco la figura legal y creo que nadie la conoce en este momento, veía eso como el comienzo de otros 20 años sin resolución. Nunca vi más angustia en la plaza de Mayo que la noche de esa marcha hace un mes. Vi mucha tristeza en el entierro de Perón. Soy vieja y por supuesto que pude estar en la muerte de Perón. Vi mucha tristeza en la fila que esperaba a las puertas de este congreso cuando el velatorio de Alfonsín y mucha tristeza en la marcha hacia Recoleta cuando acompañamos la caravana fúnebre con Alfonsín. Vi mucha tristeza el día de la muerte de Néstor en Plaza de Mayo. Vi mucha tristeza. Pero lo que vi el otro día hace un mes, ahora un mes mañana, en esa plaza no fue tristeza. Fue algo de otro orden. Fue tristeza, pero además de la tristeza había algo de otro orden. La gente me lloraba en el hombro. Nadie lloraba en mi hombro en el entierro de Perón, ni en la larga fila que hicimos para entrar al velatorio de Alfonsín, ni tampoco, naturalmente, el día de la muerte de Néstor, a quien fui a honrar, estuve en esa plaza de Néstor Kirchner. La gente me lloraba en el hombro y se lloraba mutuamente en el hombro. Es decir, un pueblo como si estuviera subordinado, sintiera que su destino está subordinado a fuerzas que desconoce y que no sabe si nadie va a poder llegar a dominar. Este es el interrogante. Lo que estaba en la plaza ese día es gente que no sabía si las fuerzas que estaban desatadas, las fuerzas que se desataron quizás antes de la muerte de Nisman, esas fuerzas alguna vez iban a poder ser dominadas. Los argentinos nos enorgullecemos del juicio a las juntas y luego de los juicios que han seguido hasta hoy. Después de que este congreso terminó con las leyes de obediencia debida y punto final. Los argentinos nos enorgullecemos de eso. Esa es la banderita con la cual podemos andar por el mundo. Ese es mi único punto nacionalista. Tengo un único punto nacionalista. El juicio a las juntas y el juicio a los militares que nos ayudan. Eso es lo que dice. Espero, confío, me ofrezco, para lo que pueda servir, no en este caso para mucho, para que podamos tener por lo menos el consuelo de saber qué ha pasado con el fiscal Nisman, un consuelo que además es fundamental para su familia, a quien en este momento, como todos nosotros, le presento mis condolencias. Sigue el duelo. Bien, la palabra de la ensayista Beatriz Arlo, en este Salón Azul del Senado de la Nación, donde se está llevando a cabo esta audiencia pública ciudadana, paralelamente con la sesión parlamentaria que el oficialismo ha convocado para crear la AFI.